Buenas de Dios. Empezamos este live un poco ya en la tarde porque era el horario que más nos venía bien a todos. Aquí en Ecuador estamos de fiestas patrias porque Guayaquil celebra su aniversario, su bicentenario de independencia. Y estamos esperando ya a nuestros invitados de hoy. Es una pareja joven que han trabajado mucho tiempo en cuestiones de comunicación y que ahora nos van a contar un poco. Está el fundador de Catholic Link, su esposa que también ahora trabaja ahí. Son Mauricio y Silvia. Vamos a intertar, ver si ya están, si ya están. Ah, y tenemos ahí hasta a Mafalda, la acabo de ver. Le mandamos un especial saludo a Mafalda y a Emilia. Qué chévere, hay mucha gente. Mauricio, vamos a ver si ya estás ahí. Todavía no se nos conecta a Mauricio. Vamos a dejar entonces que vengan un poco más de personas y vamos a ir saludando hasta eso. Qué chévere. Se ve que a esta hora estamos un poco mejor, ¿no? Qué buen tema el de hoy. Sí, bueno. Y ahora vamos a ver también en pareja cómo se reza. Me parece que es interesante. También estoy aquí intentando probar el tema de las luces. Como Pamela no está, entonces a veces es la que dice, ¿no? Susi, ahora tienes que estar pilas también ahí para que nos vayas dando los tips. Bien, y estamos esperando entonces a Mauricio y a Silvia. Me da mucha alegría recibir a estos dos porque la verdad es que no hemos hablado hasta ahora con parejas jóvenes que se esfuerzan por vivir una vida cristiana seria sobre el asunto de la oración. Bueno, hemos tenido a varios jóvenes, sí, pero nunca a dos, a la pareja completa, ¿no? Entonces esto va a ser genial. A ver qué tal, porque me imagino que nadie les ha hecho estas preguntas antes a los dos. Así que va a ser una cosa que a todos nos desniquezca. Muy bien, estamos esperando que se conecten. Y aquí están, bienvenidos desde Perú. Hola, hola. Mauricio y Silvia. Qué chévere. Hola, padre. Qué gusto. Bueno, oye, qué chévere tenerles aquí. Estaba diciendo justo a los que ya se han conectado y a los que van a ver esto después que hemos tenido varios invitados aquí, gente joven, gente mayor, tal, middle ages, tal, todos nos han ido contando sus experiencias. Y la última vez, bueno, hace dos, tuvimos justo una pareja de personas ya, que ya habían, bueno, con hijos de edad adolescente y que tenían ya su vida interior y tal. Pero esta es la primera vez que hablamos con una pareja que está empezando, digamos, porque un año y medio, vamos a ver, un año y medio es de empezar. Y bueno, estamos como muy curiosos de saber cómo están implementando este proyecto de hogar con respecto, o sea, cómo la oración juega un rol en esto. Pero antes de meternos en estos campos, lo primero que queremos invitarles es a que nos cuenten quiénes son, para que todos los que, o sea, esto es casi ridículo decirlo, pero porque ya son bastante famosos los dos. La una trabaja de áncor o trabaja hasta hace poco, sí, hasta hace poco, sí. Pero, a ver, cuenten, por favor, preséntense, ¿quién es Mauricio Ortieda y quién es Silvia Ordóñez? Bueno, yo soy Mauricio Ortieda, tengo 36 años, soy el director de Catholic Link, y de profesión soy comunicador y tengo una maestría en comunicación digital. He vivido muchos años de mi vida en Roma, viví 10 años en Roma y ahora me casé y volví al Perú y aquí estamos viviendo la vida familiar. ¡Qué chévere! Yo soy Silvia Ordóñez, soy ecuatoriana, pero viviendo en Perú por obvias razones. Menos mal, menos mal. Menos mal. Imagínate, esa la distancia en pandemia hubiera sido grave. Terrible. Pero, bueno, soy comunicadora también, ahora estoy trabajando en Catholic Link, igual en varias cosas, en estrategia, en la academia, que está creciendo también un montón, y, bueno, hay algunos proyectitos más que tenemos en mente. Chévere. Entonces, ustedes ya se conocieron en Catholic Link, y esto fue, digamos, del inicio del flechazo, ¿no? Y, entonces, ya sabían que los dos tenían una vida cristiana seria. La primera es, bueno, esto fue, me imagino, para ustedes un atractivo del uno al otro, porque uno busca gente similar, ¿no? Gente que comparta los mismos valores. Entonces, ¿qué nos podrían contar un poco de esta primera etapa, digamos, así como criterio general, digamos? No sé si para Mauri, ¿ah? Para mí sí era un... O sea, digo, para mí era súper importante... Claro. O sea, estar con un hombre que tenga fe y que tenga, por lo menos, valores parecidos a los míos, que más o menos esté de acuerdo en las cosas básicas con respecto a la familia, por lo menos que sea una persona respetuosa, digamos, de lo que yo creía o la religión que yo practicaba, etcétera. Era mucho mejor si es que era católico, mucho mejor si es que compartía la fe más a profundidad, pero bueno, sí, entonces, obviamente, cuando apareció Mauri en mi vida, además, por medio de Catholic Link, sí fue algo súper bonito y, de hecho, yo creo que fue súper providencial. O sea... Lógico, como de todo lo de Dios. Sí, es una historia así como súper diferente. No estuvimos tanto tiempo juntos antes de casarnos y como que desde el principio los dos sabíamos que estábamos de una relación seria y como que todo empezó a, digamos, a coincidir de alguna manera. Entonces, bueno, sí, de hecho, era un factor súper importante. Y Mauri, me imagino que para ti te habrá... O sea, también era un más, ¿no? O sea, si voy a estar con alguien, tenemos que... O no. O tú, en cambio, no lo tenías en la ecuación. No, no, no tanto. O sea, yo tenía... Yo lo único que no quería eran los dos polos. Es decir, yo venía de 12 años de vida consagrada y dejé la vida consagrada y empecé la vida laical y estaba, digamos, evidentemente en busca de una persona y una pareja. No quería que fuera una... En ese momento, lo único que no quería era alguien que no quise que rechazara mis valores. Es decir, que no fuera... O sea, no me importaba que fuera 100% católica o etc. Me importaba que fuera una persona que no rechazara los valores que yo tenía. Eso era muy importante. Pero estaba abierto. Uno no puede calcular todo en la vida. No puede calcular quién se enamora. O sea, si no, eso se vuelve... Sí, pero bueno. Tienes más o menos un esquema. Es decir, lo que más me gustaría va por aquí, digamos. O sea, también es... Exactamente. Uno tiene una idea, pero también los planes de Dios no están circunscritos solamente dentro de lo que uno entiende o le gustaría. Pero sí tenía, evidentemente, algunas aproximaciones. No quería alguien que rechazara mis valores, que eso sería muy complicado. Y por otro lado, si bien no tenía un serísimo problema, pero tampoco quería a alguien que hubiese salido de la vida religiosa y fuese una ex consagrada. La verdad es que también le estaba pidiendo a Dios que, por favor, no fuera así. Un poco turro, claro. Quería encontrar a una persona como Silvia y gracias a Dios... Ahí está. Oye, muy bien, Severe. Ahora, yo creo que una cosa es la parte intelectual, que es más o menos los dos cómo se atrayeron porque trabajaban juntos, a ver cómo escribes, la delicadeza en el trato, las conversaciones y tal. Pero, bueno, nosotros estamos aquí metidos un poco en buscar los secretos de la oración. Y antes de pasar a los secretos o cómo están haciendo ahora o cómo están intentando construir, me pregunto si durante su etapa de noviazgo el tema de la oración también fue importante. ¿Rezaban juntos cuando estaban de novios? ¿Esto era una actividad que se propusieron hacer alguna vez? ¿Lo hicieron? ¿O en realidad, como ya sabían que estaban en el mismo carril, ¿esto no fue un issue o no fue algo para experimentar? Tuvimos una bonita experiencia porque yo me acuerdo que yo escribí una oración que constantemente la rezaba, o sea, nuestra relación al comienzo fue a distancia y creo que cada uno la rezaba. Una oración para que Dios nos fuera acompañando en el noviazgo y para que también no nos apegáramos de una manera irracional también. O sea, que estuviéramos abiertos a la idea de que podría no ser y que eso no iba a ir. ¡Qué fuerte! Sí, la oración es interesante porque, a ver, evidentemente los dos queríamos estar el uno con el otro, pero es evidente que cuando ya surge un apego, una necesidad un poco... Más humana, digamos. Sí, cuando ya es un tema más que de apego psicológico y no de amor, entonces también hay que tener cuidado con eso. Entonces la oración, de alguna manera, hablaba de eso, de que si es que finalmente este proceso nos lleva no al matrimonio, sino a darnos las manos y quedarnos como buenos amigos, que eso también iba a ser algo lindo de Dios y que no podíamos pelearnos con Dios si es que nuestros planes no salían adelante. Entonces eso fue lindo y rezábamos la oración juntos, rezábamos la oración evidentemente separados, pero esa fue una bonita experiencia, creo, de oración que tuvimos. ¡Qué chévere! O sea, me conquistó ahí de una. ¡Máginas! O sea, la oración, de verdad, fue algo súper... Fue un gesto súper lindo y además, como dice Mauri, o sea, fue pensada de alguna manera para que también tratemos de ser libres y que más bien la relación, digamos, que vaya avanzando positivamente sin preocuparse mucho de lo que va a pasar a futuro. Entonces... Claro, pero es una cosa bastante valiente. Bueno, también por tu madurez, un poco más... Tu madurez espiritual te dictaba estas cosas, porque pensar desde el inicio que tal vez esto no funcione es... se requiere ya un poco más... No puedes estar en cuarto grado, digamos. Ya estamos como un poco más... Muy bien, ok. Pero súper interesante porque también me parece que esto colabora a ver en la relación algo mucho más maduro, algo mucho más... O sea, que se va buscando como un proyecto más compartido con Dios también. ¿Me suena? Sí, sí. Totalmente, totalmente. Y además, yo la verdad es que salía de 12 años de vida consagrada. Estaba un poco apegado a la idea de... Ya, tiene que ser Silvia sí o sí. Entonces, yo no sé si... Y Silvia había estado buscando una persona hacía un cierto tiempo. Entonces, como que los dos teníamos un perfil perfecto para que se vuelva algo muy humano, muy de una búsqueda. Yo quiero esto como cuando te encaprichas con un juguete cuando eres un niño. Entonces, sí, yo quería rescatar... O sea, si es que no pasaba, me parecía importante no pelearnos con Dios. O sea, al final, que lo quieres tanto que cuando tu papá te lo quita porque no te hace bien, te peleas con él. Entonces, yo quería de alguna manera... De alguna manera... No sé, la oración es muy bonita. Ya. Oye, y la podrían, tal vez... ¿La podrían compartir o no? Después, en algún momento... Sí, o sea, ¿tú la tienes? Tengo que buscar. Oye, porque ya nos la están pidiendo. Por interno ya nos las están pidiendo. Y me parece que es la típica cosa que ayuda. Porque, no sé... O sea, a veces, claro, nos aferramos a cosas que no son realmente lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, pedirle desde el inicio a Dios que eso no sea algo que nos separe de Él es, me parece, súper bonito. Muy bien, pero a la final resultó. O sea, que la oración, esa parte de la oración no hizo tanta falta, digamos, porque a la final no rompieron nunca y sí era como iban a terminar los dos juntos, el uno con el otro. Y eso me parece genial. Entonces, una vez que se casaron, tú venías con esta espiritualidad fuerte de 12 años y tal, tal, tal. Me imagino con un plan de vida bastante exigente que te esforzabas por hacer todos los días. Y en esa transición de la época del noviazgo, me imagino que habrás ido subiendo, bajando, viendo qué es lo que más te convenía, tal. Y luego estaba Silvia, que venía de un contexto distinto, con sus propias normas de piedad, con su forma de ver el asunto. Y claro, ahora tienen que empatarlo todo. Ahora tienen que... ¡Hello! Somos familia. Entonces, ¿cuáles son tus espacios? ¿Cuáles son los míos? Y cómo hacemos... O sea, cómo aprendo de ti, pero a la vez no te oriento demasiado. Y me imagino que esto es interesante, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Sí, o sea, yo creo que justo eso de lo que habla la oración y lo que decía Mauri, lo que tú decías también, que él ya venía como con una madurez espiritual previa, por así decirlo, porque es verdad, creo que esa, como... Ese querer sentar las bases de nuestra relación en la libertad también ha ido marcando un poco cómo es la relación ahora. O sea, cómo es la relación y cómo es también incluso la relación con Dios y la vida de oración. Entonces, yo de hecho sí tengo que aceptar que he aprendido un montón de Mauri, tal vez incluso a romper un poco algunas estructuras y tratar de ser un poco más libre incluso en mi vida de oración. Entonces, de hecho que sí, sí ha influido mucho eso, ¿no? O sea, sí... A mí personalmente me ha ayudado un montón a tratar de... O tal vez abrir la mente en el sentido de que no es que tengo que tener las cosas súper estructuradas, también porque mi vida ha cambiado un montón. O sea, ya estoy en una vida familiar, me mudé a otro país, completamente diferente, todo nuevo, tal. Entonces, como que me flexibilicé. Y dentro de esa flexibilización y de esa libertad también he ido modificando mi oración y encontrando otros espacios y logrando que no sea capaz de algo tan... Sí, de una estructura como es mi personalidad en general. Claro. A ver, entonces, antes de entrar... Un poco más integrado en la vida diaria. Sí, a ver. Silvia, antes de entrar en esto, ¿te parece si le pedimos... O sea, antes de entrar... Porque me parece que ahora lo interesante es que nos cuesta algunos de tus secretos. Te paremos... Si Mauri nos respondes la misma pregunta. O sea, ¿en qué te ha influido Silvia? Porque también me imagino que es distinto. ¿También te habrá influido de alguna forma en tu oración? No digo en tu forma de ser, de tu esposa, es distinto, ya duerme al lado tuyo, ¿sabes? Pero en tu oración, en tu relación con Dios, ¿cómo ha influido ella? Guau, o sea, es que es una pregunta importante, es una pregunta bien potente. Sí, sí, no... Perdón, pero ustedes sabían que aquí iba a caer algunas cabezas de turco. Pero... A ver, Silvia tiene una... A ver, Silvia tiene una relación con Dios, este... De alguna manera fluida, vivencial. Lo que todo el mundo querría, querría tener con Dios, creo que la tiene Silvia de una manera muy espontánea, muy natural. Dios no es parte de sus momentos de oración, como si fueran compartimentos estanco, sino que ella constantemente lo tiene presente de mil maneras. O sea, no voy a decir que cocina pensando en Dios, pero de alguna manera ves que la vida de Silvia está entretejida por una fe muy profunda. Entonces, eso es lindo y eso es valiosísimo. De hecho, en la vida consagrada tratamos de lograr eso, o sea, a través de, a veces, de métodos y de cosas así. Y de pronto sales a la vida normal, digamos, y tú piensas que tú eres el maestro espiritual que va a explicarlo todo. Y más bien, esa... Hay gente que ya tiene avanzada una sencillez y una cotidianidad con Dios que no es fácil lograr porque es muy fácil olvidarte de Dios en la... en lo movida que es la vida... En lo ordinario, claro. ...de la vida consagrada, fuera de... Sí, exactamente. Entonces, Silvia no importa si está trabajando demasiado, si tenemos demasiados pendientes, si viene la mamá, si tiene que viajar, hay una relación con Dios que no se pierde fácilmente y que yo más bien la pierdo si no mantengo un ritmo o un esquema. Y esto... Entonces, eso te ha influido también en tu oración, me imagino, o en tu forma de tal. Podríamos decir que ha cambiado en algo tus... ¿Quieres parecerte más a eso o tomas... te enganchas de esa misma idea para hacer tu oración o tu presencia de Dios a lo largo del día? Creo que es la... Es la... Es la... cierta admiración que naturalmente me lleva a recordar a Dios y a... Más que haya cambiado mi vida de oración por esto, más bien como que ella me lo recuerda, ella me lo recuerda. Ya, ok. Entonces, me conecta y me conecta constantemente una actitud de piedad constante, no ficticia, no exagerada, sino más bien del día a día que constantemente a mí me conecta. Y yo me conecto con mis propias... a mi manera, digamos. No creo que la... No es que soy dulce como Silvia, no es que soy... No, yo soy... No, pero sí me vuelve a enchufar con Dios y con mi vida espiritual. Muy bien. A ver, entonces, antes de pasar a la última sección, ¿qué hacen de oración a lo largo del día? O sea, ya nos has explicado, Silvia, esta presencia de Dios y tal, pero me imagino que algo de estructura, algo de momentos concretos para Dios tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen algunas prácticas de piedad en conjunto? ¿Rezan el rosario juntos? ¿O no cada uno cuando quiere, cuando se acuerda? ¿Tienen momentos de oración diaria? ¿Rezan esa oración modificada ya para que Dios las mantenga siempre juntos? O sea, ¿cuál es su onda? ¿Qué es lo que hacen juntos? ¿Qué es lo que hacen separados? De hecho, de hecho, si era el plan modificar la oración después del matrimonio, no lo hemos hecho, pero creo que debería ser algo que hacemos. Y lo que más hacemos, lo que más hacemos juntos es rezar en la noche. Antes de dormir, rezamos juntos algunas oraciones, nos ponemos en la presencia de Dios y eso, Dios nos serena, nos calma, vamos a dormir tranquilos con eso. Eso es lo que más hacemos juntos y no hacemos más en realidad porque yo vengo de una vida un poco compleja a nivel de la vida espiritual, ¿no? Si quieren después, de repente Silvia tiene algo más que añadir, pero si quieren puedo explicarlo, pero el tema de la vida espiritual en mi caso, en los 12 años que fui consagrado, también fue un poco compleja y ha generado también algunas secuelas, ¿no? Claro, de acuerdo. Entonces Silvia, ¿tú qué nos puedes decir de cómo es tu vida? ¿Qué es lo que haces todos los días en tu oración? O sea, normalmente, yo creo que como dice Mauri, tenemos cada uno como sus espacios individuales que igual es algo bonito porque además respetamos un montón esos espacios. Claro. Cada uno sabe, digamos, su momento. Yo normalmente en la mañana salgo a caminar, y escucho mis 10 minutos con Jesús. ¡Eso! ¡Yes! O rezo el rosario, no sé, y eso me ayuda como para empezar bien el día y hacer después, o sea, una conversación con Dios que de hecho es algo, como les decía al inicio, que he aprendido un montón de mauro. O sea, me sorprende un montón, de hecho, lo que acaba de decir que yo tengo súper integrada la vida de oración, pero bueno, o sea, qué bueno que piense eso. Y bueno, eso es normalmente lo que hago, o sea, la meditación en las mañanas sobre todo para empezar bien el día. Después también creo que a la hora del almuerzo rezamos una oración, o sea, hacemos la oración normal antes de comer, pero a veces como que se alarga un poquito, digamos, también en ese momento conversamos con Dios. Y ya en la noche de nuevo, como decía Mauri, o sea, rezamos juntos, normalmente es eso. Pero lo que a mí me encanta es que, sí, a veces rezamos oraciones estructuradas, pero sobre todo como que se convierte en una conversación, en un diálogo. O sea, nuestra relación ha sido súper dialogal siempre y sobre todo la distancia te hace que eso se intensifique mucho más. Entonces, como que no hemos perdido eso y justo ese momento del día es en el que hablamos de nuestras preocupaciones, de nuestros anhelos, yo qué sé, y ahí obviamente también sabemos que de alguna manera estamos hablando con Dios. Chévere. Esto es un matiz, por ejemplo, que no nos habían dado en las anteriores charlas, o sea, que nos habían, pero me parece súper chévere que tu diálogo con tu pareja sea también a la vez diálogo con Dios. Esto es muy profundo, porque es como tenerle también muy presente en tu día a día y cuando estás hablando con él, hasta de las cosas un poco más banales y de, bueno, más cuando son tus ilusiones, más cuando es más abierto, ¿no? Increíble. Ok, Mauri, no sé si quieras, estamos sobre los 20 minutos, ¿podés decir algo cosa o podemos abrir a preguntas a nuestros oyentes, lo que prefieras? ¿Qué tengo que decir? O sea, que si quieres, puedes explicar. Ah, bueno, bueno. Sí, es que no quería interrumpir a Silvia. Simplemente, yo vengo de una vida de oración en una comunidad que, digamos, nunca promovió muy bien la libertad y de hecho tuvo graves problemas por eso con muchas personas muy heridas dentro de la comunidad y la oración era era algo muy, muy rígido, muy de cartillas, muy de marcar tu plan de vida, muy de que de que tenías que seguir una serie de pasos y tenías que leer esto y hacer esto y otra cosa y todos lo mismo, no importaba si eras más artista, no importaba si eras más nostálgico, no importaba si eras más académico, todo el mundo rezaba de la misma manera porque a alguien 30 años atrás se le había ocurrido que este era el método que todo el mundo tenía que utilizar y eso poco a poco fue generando que muchas personas no encontraran y no hallaran una vida espiritual realmente enriquecedora porque tenía, porque no era su método, no era su manera, no conectaba con Dios de esa forma. Entonces, yo, evidentemente, esta comunidad ha ido madurando mucho y cambió mucho de sus maneras de aproximarse. Entonces, yo creo que cuando tú generas eso en una comunidad y cuando le enseñas eso a chicos de que entran con 18, 19, 20, después, cuando tienen 30 o 32, como me pasó a mí, se empiezan a alejar bastante de una oración esquemática y rígida. Yo no digo que esto esté bien, yo creo que soy una persona que ha sido herida por un esquema equivocado de aproximarse a educar la vida espiritual de las personas, pero, yo tengo que sanar esas heridas, pero, evidentemente, mi aproximación a la oración es mucho más de, un poco como Silvia, del recuerdo constante de Dios, de tratar de, me encanta la adoración eucarística, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Voy mucho a la oración eucarística, pero, pero no es que abro la Biblia y empiezo a hacer la lección, la lección divina y, o sea, eso sí me cuesta y más bien Pero me imagino que también, o sea, te cuento lo que me está pasando a mí. Yo necesito ahora un curso de retiro, o sea, necesito ya irme a rezar, necesito mi espacio directo con Dios y entonces, fíjate, a mis oyentes ahora también les podemos decir, pero fíjate que como no tenía pronto, porque yo hice en carnaval mi retiro, hacemos uno por año, entonces tal, lo que me he propuesto es ir a predicar uno. Entonces, me estoy yendo ahora en finados, que hay cinco días, para predicar un curso de retiro. Me he generado yo mismo eso porque necesitaba mi espacio más cercano con Dios, o sea, pasarme largos tiempos con Él. Yo me imagino que eso no es que me pase otros años le he corrido, digamos, al asunto, o me cuesta, me viene como un peso, ¿no? Pero ahora también me parece que hay momentos y momentos, ¿no? Y que también es parte de lo que el Señor va a poner en los corazones de cada uno, porque no es que Él es un jugador extraño, sino que Él es el jugador más importante dentro del mundo de la oración. Entonces, a veces te genera unas cosas en el corazón y otras veces otras, ¿no? Me imagino. También te debe pasar una cosa así. Sí, totalmente. Y por eso creo que hay que respetar, o sea, qué etapa de tu vida, de tu oración, de tu relación con Dios estás viviendo. Y en base a eso, saber cómo rezar y tener la flexibilidad y la libertad para... No hay que rezar de la manera que quieras, porque la iglesia tiene también un montón de riqueza y un montón de sabiduría y tiene muchos consejos muy importantes que hay que seguir. Pero hay que tener un sano balance entre la flexibilidad y la rigidez, porque de lo contrario no vas a encontrar tu propia manera de encontrarte con Dios, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Ahora, ¿sabes qué? Hemos hecho 12, ustedes son la doceava entrevista que hacemos. No es mi importancia, no, para nada. Ustedes lo dirán. Pero esta es la doceava y les puedo decir que ninguno, ninguno de los doce, han dicho lo mismo. O sea, sus formas de ser oración de los doce son distintas. Porque, o sea, hay el número de formas de ser oración igual al número de seres humanos, porque cada uno tiene una forma distinta de estar con el Señor. Chéverísimo. Oye, muy bien. Vamos aquí. La mayoría de ellos son diferentes. Claro. Yo estoy más bien tendiendo más a la lectura espiritual y más a estas cosas que él tal vez ahorita en su momento. Yo siento que sí es un poco más del mismo. Perfecto. Muy bien. Yo quiero decir que yo en mi última etapa ya en la vida consagrada hice un pequeño corto. Sí, vi. Es buenísimo. Sobre la oración que reflejaba un poco mi experiencia. Esto que les cuento, ¿no? Está en YouTube. Se llama Oración de Calle. Bueno, les vamos a poner también en los comentarios. Sí, sí. Narra, o sea, refleja mucho lo que estoy contando, pero de una manera muy visual y artística esperemos. Qué chévere. Buenísimo. A ver, entonces, tenemos un par de preguntas que, bueno, yo creo que se han ido respondiendo, ¿no? Algunos que dicen el tema de la oración que ustedes han hecho, que les gustaría verla. ¿Qué hacen cuando sienten aridez en la oración? La aridez. Aridez en la oración a veces es un poco complicado en pareja porque tienen momentos también distintos. Una que puede estar, no sé, la Silvi en el momento máximo de esplendor y el otro está completamente seco y viceversa, ¿no? O sea, como pareja yo creo que lo más importante ahí es el respeto al otro y justo, y volviendo al tema de la libertad, o sea, no puede ser invasivo para nada y si es que tú estás en un momento de éxtasis, no sé si es la otra palabra, o súper emocionado con tu oración o lo que sea, sí hay que ser prudente con el momento en el que está el otro y las necesidades que tiene ese rato, ¿no? severísimo, buenísimo, ok, bueno, entonces nos están diciendo efectivamente la vida es un balance, hay que saber respetar también los momentos y hay que estar, otra cosa que me parece que también podríamos sacar como consecuencia, que hay que estar constantemente buscando, descubriendo, renovando, no quedarse anclado, ¿no? Te entiendo, Mauricio, que esto es una cosa importante también. Sí, y en ese sentido la aridez es algo muy especial porque la aridez también te dice, oye, de repente por aquí no es, o sea, de repente estás tratando de esforzar las cosas, de repente ya tienes que explorar una nueva manera de encontrarte o hacer oración, entonces, yo en los momentos que he tenido de aridez han sido momentos también bonitos de crisis, de cambio y de transformación de mi vida espiritual, entonces, yo no le tendría mucho miedo a la aridez, sino que más bien es una oportunidad para pasar la página de alguna cosa y buscar otra, ¿no? Siempre en contacto con Dios de la mejor manera. Perfecto. Bueno, ya están empezando a salir tus fans, Mauricio, ahí que te han visto en distintas cifras, en tus clases, en tus masterclass y dice, qué chévere, les mandamos un saludo también a esta gente, pero, yo creo que estos espacios son súper ricos porque nos ayudan a todos a ver que tenemos que seguir caminando, o sea, que esto es, esto es nuestra fe, mientras sigamos en la tierra y la materia jugada también un tal y ustedes han dado un testimonio muy bonito que me parece que el respeto de pareja, respetar los tiempos de cada uno, el influir también positivamente con el ejemplo en el otro y sobre todo eso de restar juntos y con Dios, hablar a ustedes y meter en esta conversión a Dios, eso me parece realmente un secreto de la oración de los Artieda, podríamos decir. Artieda Ordóñez, por favor. Artieda Ordóñez, perdón, sí, de acuerdo. Muy bien, oigan, muchísimas gracias, les estoy muy agradecido, les pongo en mis oraciones, veo que están bien, que para mí también era un tema importante. No has contado que nos casaste tú, pues, así tenías que pensar. Sí, pero es que no sabía si era común la información, sí, tuve la gran alegría de poder casarles y eso que yo en la entrevista, o sea, les entrevisté dos o tres veces a la pareja para ver si me convencían, ¿no? No fue como cásenos y yo dije, sí, no, hice dos o tres entrevistas para ver si valía la pena, claro, porque hasta ahora llevo el invicto de que todos los que he casado no se han divorciado, entonces, intento hacer el... Qué chévere, y luego hablo con la gente que he casado, o sea, que esto es nuestra conversación ya que están en Perú y es un poco lejos, doy por bueno a esta conversación y veo que van bien y me alegro un montón, rezo por ustedes y rezo igual por todas las parejas con las que he estado presenciando su matrimonio porque los ministros son ustedes. Entonces, nada, muchísimas gracias, les pido también oraciones por este proyecto para que enseñemos a hacer oración a mucha gente y que influya en que más gente se acerque de la forma que más convenga al Señor en esta vida, ¿no? Haciendo una oración, cada uno según Dios le dé a entender. Gracias, Padre. Cuente con nuestras oraciones y muchas gracias a todos los que han participado por los comentarios tan bonitos que he estado leyendo. No hemos podido responderlos todos, pero muchísimas gracias a todos. Chévere, muchísimas gracias. Dios les bendiga. A ustedes. Chao. Chao Mari, chao Silvi. Gracias.